Un perro guía o animal de servicio es aquel que ha sido adiestrado para dar asistencia a personas con alguna discapacidad, a fin de convivir para mejorar la calidad de vida y autonomía del dueño. Un perro de asistencia es una extensión de la persona, se convierte también en una herramienta o en un aliado que le va a facilitar o le va a permitir desarrollarse y desenvolverse mucho mejor en una sociedad con una infraestructura que no está diseñada para personas con discapacidad. Algo importante o una característica de estos perros es el que tienen que ser perros con un alto grado de socialización y socialización nos referimos a perros que sean capaces de adaptarse a muchas situaciones o a muchas circunstancias. Los perros tienen que socializarse desde cachorros para que en el futuro cuando ya estén asistiendo a una persona sean capaces de adaptarse a muchas situaciones, a muchas circunstancias con mucho ruido, con mucha gente. Comenzamos a trabajar con los cachorros aproximadamente a los dos meses de edad y el primer año de vida del cachorro es el proceso de socialización. En este año de socialización tiene que exponerse este cachorro a la mayor cantidad de situaciones posibles para que en el futuro pueda ser un perro mucho más estable. Son perros que máximo van a trabajar hasta los 10 años. Una vez que cumple los 10 años el perro se tiene que dar de baja como perro de asistencia, como perro guía y ya colocarse en adopción definitiva con una familia que previamente se selecciona y que le va a dar una excelente calidad de vida. En la actualidad, más del 90% de la población desconoce la función de los perros guías, incluso que existe una legislación al respecto que es la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México que opera desde 2011. Las personas que desean tener un perro guía tienen que ser personas mayores de edad, tienen que ser personas que realicen alguna actividad, que estudien, que trabajen o que justifiquen que tienen la necesidad de desplazarse y moverse. Es importante que la gente sepa que un perro guía no es una mascota, no es un perro que lo lleva a la persona solo con su correa de paseo. El perro está trabajando, está trabajando para la persona, lo está guiando. Los perros de asistencia son los perros, por ejemplo, los perros guía, los perros para personas sordas, los perros para personas en silla de ruedas, personas, a lo mejor incluso para personas autistas.